Hola chicas, hoy día haremos una trenza cascada doble. Esto también es para cabello largo. Agarramos un mechón de cabello y lo dividimos en tres. Vamos a cruzar los mechones y el del centro lo vamos a dejar caer. Volvemos a cruzar el de arriba, lo ponemos hacia abajo y agregamos cabello. El cabello que vamos a agregar siempre lo vamos a dejar suelto. Lo ponemos al centro y lo dejamos caer. Nuevamente cruzamos, agregamos cabello, lo colocamos al centro y lo dejamos caer. Una vez más, cruzamos, añadimos cabello, lo dejamos suelto y cruzamos. Agregamos cabello, lo colocamos al centro, lo dejamos suelto y cruzamos. Y así continuaremos. Agregamos cabello, lo dejamos suelto y cruzamos. 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 Cuando llegamos al final lo sujetamos con una gomilla Alzamos cabello y lo tapamos Ahora nuevamente agarramos un mechón de cabello, lo dividimos en tres y el del centro dejamos suelto Vamos a ir agregando los mechones que dejamos sueltos en la primera trenza Ponemos al centro y soltamos Cruzamos, agregamos el mechón, lo ponemos al centro y soltamos En esta parte ya va a ser más fácil Siempre vamos a agregar los mechones que hemos dejado sueltos No se olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta En la descripción del video están mis redes sociales Como es cabello corto normalmente te va a alcanzar más o menos hasta la mitad o a veces un poquito menos Si quieres puedes hacer del otro lado también, solo tienes que hacer el mismo procedimiento Una vez que llegamos al final sujetamos con una gomilla Y listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!